Hoy en GTA 5, Alexi, Beto, Firrabito y yo Merito Deberíamos superar una mega rampa Pero no es una mega rampa cualquiera Es una mega rampa hecha de pizza Ay que delicia En esta mega rampa deberemos ascender con un auto Para luego volver a subir con un avión Y finalmente volver a bajar con otro auto distinto El primer en bajar con todos los autos Se ganará una pizza gigante Y los perdedores pues deberán pagarla Recuerda en realidad deje su grandioso like Suscríbete para llegar pronto al medio millón de suscriptores Y comenta que clase de pizza te gusta Ahora si comenzamos Y bueno papus aquí ya estamos Para que le demos a esta mega rampa Uh comenzamos Mira mira comenzamos con el carro De la Lexi loco mira 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 Claro bro porque El tuyo sería el de policía Porque te capturan todo el tiempo loco Ah porque soy bien guapote hermano Mira Te capturan por exceso de febura loco Mira la mega rampa Esto también es de pizza Estamos haciendo las pizzas gigantes Hola que guapo Claro bro mira mira estamos saltando entre el queso Entre los pepperoni No no me gusta el pepperoni Hawaiana es mejor Hawaiana es mejor No exploté ¿Qué? ¿Se cayó? ¿What? ¿Se suicidó? ¿Qué pedo? Oye es verdad A estas pizzas le faltan piña Ah pero hay que ¿Cómo que te gusta la pizza con piña? Eh ¿Es un avión? ¿Es un avión? ¿Es un avión? Loco 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 pero 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 no no vuela Mira bro que clase de bienes Me voy pa'l agua me voy pa'l agua ¿Qué? Amigo tengo dos llatitas What? ¿Qué asco? Ya le descubrí panita tiene turbo y con eso vuela De verdad Oye a este avión se le quema el trasero Ah ya cambié de vehículo Pero me fui a la chucha bro A ver ahora que nos toca No nos tocó ¡Arror deportivo! Hola Keple Adiós Keple ¿Qué pedo bro? What? Me cayó en toda la carcota Así que me voy Me vengo Espera ¿Qué? ¿Qué? Luego tenemos los cajitos ¿Dónde vas? Bro bro no 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 me vas a dar con ese avión Todo pocho Que no me puede dar hermano Es muy complicado de manejar Hay que quitarle el primer lugar Ese chica Ese imbécil No No me van a quitar el primer lugar Te vas a caer en la meta desgraciado No ahí viene Ahí viene Bueno Ni se fallida Amigo Oh no Eso es malo La venganza no deja nada Dijo Chavito ¿Cómo? A mí me gusta vengarme Como decía Don Ramón La venganza nunca es buena Mátala ¡No no tío! Uy ¿Qué pedo? ¡Imbécil me tiraste! Lo tiré Pero me reventaste loco ¿Que tu carro es de piedra o qué chucha loco? Ya para que veas ¿no? ¿O tú manejas un avioncito de papel? Ahora ¿Quién va en primer lugar? Tu padrino ¡No! ¡Tu padrino de todos mis hijos! ¡Muy de segundo! Oye oye ¿Cuándo pasó esto? Ah sí Me distraje con Alexis ¿Sabes Capley? Yo creo que estoy muy destinado a ganar esta carrera Porque soy del mismo color del queso de las pizzas Y estoy bien hot ¿Sí? ¿Cómo? ¿Estás hot bro? Claro Como pizza hot ¡Para mí está pasando! ¡Pasando! Estoy viendo aquí un ciudadano Están dando tus labiositos todo pocho ¡Pasando! Hola bro ¡Ay quieres un autolentito ahora ya se me voy a... ¡Oye! 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 ¡No te pongas así bro! ¡No te pongas así! ¿A dónde crees que vas? ¡Toma! Estoy vivo Estoy vivo ¡Tú te caes! ¡Me caes! ¡Ayuda! ¡Eso se llama karma! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Mi tempanita se volcó como las tortugas ¡No! ¡Ayuda sucio! Oye Beto ¡What? Ok Hermano eso está mal locado ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Oiga! Pero es que no me dejes respirar Y me explotó Joder, jope vida Oye, ¿sabes qué? Si me chocas y dan en mi coche Me tienes que pagar un millón de dólares Es un coche costoso ¿Me ves cara de Mr. B, bro? Que no puedo pagar nada Pues no lo choques Tú tranquilo, rabito Todo lo que me insiona El anales y plus, loco ¡Oye! El anales y plus Alexi Corporation cubriendo los gastos Alexi Lobito Corporation ¡Jamás! Oye, pero antes de que llegues voy a tirarte, ¿eh? No llegué Es que eres malísimo ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Llegué! ¡Amigo! Rebotaste para llegar así que asco Estaba rebotando El segundo lugar ya lo perdiste, carnalito Te toca pelear en el cuarto con Rabito A mí nadie me gana el último lugar ¡Más respeto! ¿Quieres una ayudita? ¿Quieres una ayudita? ¡Ayuda! ¡Ayudita! ¡Oh, pero no pases por debajo mío! ¡Ve, ve, ve! ¡Hace detrás! ¡Hace detrás! ¡Dale, dale! ¡Me hago para atrás! ¡Me hago para atrás! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Estás listo para volar? ¿Quieres volar a la ciudad? ¡Claro! ¡A la ciudad! ¡Dame en el poto! ¡Bien fuerte! ¡Dame en el poto! ¡Alto! ¡No sirvió! ¡Eso no sirvió para nada, loco! ¡Dios, Capley! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Yo me estoy yendo a la chucha! ¡No, no, no, no! ¡Camioncito, camioncito, camioncito! ¡No, el final! ¡Uh! ¡Me lo pasé! ¡Me lo pasé, me lo pasé! ¿Llegó? ¿Llegó? Sí, 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 bro. ¡Claro! ¡Me lo pasé! ¡Y estoy segundo! ¡Estoy segundo! ¿Qué? ¡Vamos arriba que yo! ¡Hola, Capley! ¡Uy, bravo! ¡Uy, suba! ¡Eres loco! ¡Casi no llegas, eh! ¡Casi no llegas! ¡Ah! ¡Ale, che, che! ¡Hay que aplicarla el danigrecito, bro! ¡Hay que aplicarla, hay que aplicarla! ¡Toma! ¡Quítese! ¡La traición! ¡Vale! ¡Llegamos aquí y volamos hasta el espacio! ¡Mira, mira, mira las pizzas! ¡Mira qué rico! ¡Qué manjar! ¡Desde aquí se ve tu mamá! ¡Vamos! ¡Oye, respeta, oye, respeta! A ver, ¿llegamos? ¿Llegamos? ¿Primera? ¿A la primera? ¡Claro que sí! ¡Woo! Loco, es que soy severísimo y nos posicionamos de primero, bro, de nuevo. ¡Mira, Betofe, ahora somos agentes de la p... ¡Policía! ¡Amigo! ¿Por qué? ¿Por qué me asusta tan feo? ¡Hermano, no te calles! ¡Policía! ¡Usted es feo! ¡Woo! ¡Vení, vení, vení, Ramito! ¡Te voy a arrestar! ¡Corre, corre, corre! ¡Te voy a arrestar por el sexo de pacha! ¡Vení! ¡Ay, sí soy culpable! ¿Qué onda? ¡Está la boca! ¡Aquí va a ser los policías cool! ¡Los policías chidos! ¡Los policías más guapos del mundo que puede existir! ¡Ya ven, ya ven! ¡Se van a caer! ¡Se van a caer! ¡No van a llegar! ¡Cayendo! ¡Con el signo, no! ¡No llegué! ¡Yo sí llegué! ¡Woo! ¡Qué asco! ¡El Betofe sí llegó! ¡Estaría muy lamentable que te mire aquí! ¡Que me frene aquí! ¡Woo! ¡No, no, no! ¡Yo controlo mi vehículo, bro! ¡Nos ascendieron de rango, Betofe! ¡Ahora somos vitales, bro! ¡Ahora tenemos los torpedos! ¡Los torpedos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí es lento prepara! ¿Sabes de dónde viene el torpedo? Porque es tor y se tira pedos, o sea, torpedos. ¡Ay, amigo, qué gracioso! ¡Mágenlo por ese chiste tan malo! ¿Cómo que el chiste es malo? ¡No, no, no, no! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uy, amigo, no tiene freno! ¡No me pegue! ¡No me pegue ese puto! ¡No tiene freno! Hermano, te estás yendo. ¡Eso es muy complicado manicar! ¡Parece fácil, pero no lo es! ¡Ay! ¡Estoy mal, chicos! ¡No! ¡Pero qué haces! ¡No, manche, ya me descontrolaste! ¡Hasta, madre! ¡Ya me descontroló! ¿Logro llegar? ¿Logro llegar? ¡Párate, párate! ¡Levántate, levántate! ¡No, no! ¡Yo sí que llego! ¡Yo sí que llego! ¡Quítate! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Quítate, pero! ¡No, no! ¡Luko, me ayudaste! ¡Arigato, saiba, bro! ¡Qué asco! ¡No me quieres, bro! ¡Tenías que morir! Besitos en el puto. ¡Me ayudaste con un empujocito! Bueno, ya sabes, 50% de las ganancias para mí, para ti, para el lugar. ¡No, bro! ¡Hay que eliminar el primer lugar! ¡No, no, 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 no! ¡Yo lo encontré en primer lugar! ¡No, bro, bro, no me pueden dar! ¡Me lo llevo al vuelo, no! ¡No me pueden dar, bro! ¡El carro Monster es el más good! ¡Y pude con esos aviones! ¡Ay, no! ¡Ahora reboto como pelota! ¡Qué asco, qué asco! ¡No veo nada! ¡Y lo pateé como pelota! ¡No me dices nada, hermano! ¡No me dices nada! ¡Onta, onta, serranita! ¡Controlamos! ¡Controlamos! ¡Y, y, y! ¡Ay, por poco, por poco! ¡Hemos controlado a huevos! ¡Grasco! ¡Oye, oye! ¡Loco! ¡Me alcanzó a tirar el sucio! ¡Como que ahorita segundo! ¡What! ¡Ya va segundo, mi panita! ¡Ya va segundo! ¡Gracias, muchachos! ¡Ese es el plan! ¡Oye! ¡Como que el plan! ¡Traicionero! ¡What! ¡Ayúdenme a tirarlo y les pago! ¡Ah, recuerden que el ganador sería una pizza! ¡Ya les comparto! ¡Lo tiro, lo tiro! ¡Ah, me das una pizza gratis! ¡Pero solo si tiene peperoni! ¡Toma! ¡No! ¡Tiene piña, bro! ¡No, no, no! ¿No se ha muerto? ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¡Bro, yo no quiero que me tope y se gane la pizza! ¡Yo la quiero! ¡Amigo, yo quiero pizza mexicana! ¡Pizza mexicana! ¡Qué ratón! ¡Oye! ¡O sea, con mucho picante! ¡Exacto! ¡Tocó mucho picante para que tarde! ¡Ya sabes dónde! ¡Let's go! ¡Lo he superado! ¿Y qué es esto por aquí? ¡Oye, oye! ¡Ayuda! ¡No se puede pasar! ¡No se puede pasar! ¡Quítese! ¡Quítese señora! ¡Quítese! ¡Diga la contraseña y lo dejo pasar, joven! ¡Yo le doy pizza! ¡No se puede pasar! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Gracias, Betón! ¡Pitón! ¡Desgraciado! ¡Agarraste la oportunidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La pizza es mía! ¡El primer lugar es mío! ¡Y lo saboreo! ¡Oh! ¡Alechi! ¡No! ¡Ni te atrevas, eh! ¡Te veo la victoria! ¡No, no! ¡No te atrevas el lugar! ¡Frenale! ¡Frenale! ¡Porque yo voy de asiento! ¡Yo estoy frenando! ¡Estoy frenando lo que más puedo! ¡Pero no ves que esto es una mega rampa! ¡Ah, sí! ¡Cuidado! ¡Quita! ¡Quita el foto! ¡Quita el foto! ¡Oye! ¡Ni se te ocurra tirarme! ¡Pero mi intención es no es tirarte! ¡La intención tuya sí es tirarme! ¡Vamos! ¡Mentiras! ¡Puros engaños y falsedades! ¡Vamos! ¡Pasamos! ¡Woo! ¡Pero otra vez! ¡Ope! ¡Ay! ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Lo que pasó a Rabi? ¿Qué? 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 Lo pasé en modo, modo Casper? ¡Yo también! ¡Pasé modo invisible! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo pasamos! ¡Qué fácil es conterear al rabito, bro! ¡Adiós, hackers! ¿Cómo que hacker, hermano? ¿Te explotaste esa casa? ¡Nah, papá! ¡Vamos! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Pérate un poquito, Capley! ¡Pérate! ¡Hay que compartir esa pizza! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Cuidadito que te caes! ¡Cuidadito que te caes! ¡No, no, 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 Capley! ¡Se cae, se cae! ¡Se cae! ¡Bro, cómo no es capaz de controlar el carrito del Hot Wheels, bro! ¡Sí, es súper easy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Rabito, ya por favor, quítate de ahí! ¡Pónteme algo! ¡Ya no estoy! ¡Vamos, Rabito! ¡No, no, no! ¡Quédate, quédate, quédate! ¡Compartimos la victoria! ¡Ayúdame a ganar! ¡Hola, Capley! ¡Por fin estás con un auto que te representa! ¡Qué dices! ¡Es el auto de ti, bro! ¡Mirame la suena! ¡Hola, miro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Estamos esperando! ¡Quítese! ¡No se voy a cambiar! ¡Ay, ay, ay! ¡Bro, se me quedó! ¡Se me quedó! ¡Se me quedó! ¡Se me quedó! ¡Se me quedó! ¡Parece que les traicionó! ¡Vamos, carrito panchazo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, llegamos! ¡Uh! ¡Súper clean, hermano! ¡Súper clean! ¡Siento la meta! ¡La sobreo y la vuelo! ¡Oh, Alexi! ¡Hay que detenerlo! ¡No puede ganar! ¡Pero, pero, pero! ¿Por qué no? ¡Ah, porque les tengo que pagar la pizza! ¡Es verdad! ¡Exacto! ¡Yo no tengo dinero! ¡Mira, otra vez soy el coche! ¡El coche de Palmas! ¡Quieres pizza! ¡Pues cómete esta! ¡Bro! ¡Pues cuál si ni tienes! ¡Mira, vuelvo y hago el tic-tot del Danny Red! ¡Mira, mira, volando aquí súper tranqui! ¡No le sale, no le sale, no le sale! ¡No le sale! ¡Mira, mira, te veo ahí! ¡Te veo ahí saltando las pizzas! ¡Y yo voy por el aires! ¡Llego! 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 ¡Por favor, que me salga! ¡No llegas! ¡Tómala, no llego! ¡Namás porque eres bien manco, Capley! ¡Llevamos aquí! ¡Volamos un po... ¡No puedo volar! ¡No puedo volar! ¡No puedo volar! ¡Ah! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vete, vete rodando así! ¡Vete rodando! ¡Y llegas! ¡Estoy llegando, estoy llegando! ¡Llego, llego, llego! ¡Y llegué! ¡Let's go! ¡Uf! ¡Estoy a punto de alcanzarlo! ¡Si llego al punto, tengo posibilidades de ganar! ¡Que no alcanza! ¡Que no me alcanza! ¡A ver! ¡Claro que sí! ¿Dónde están, bro? ¡Ni se te ocurra tirarme! ¡Ni se te ocurra tirarme, tramposo! ¡Que sí, que te voy a tirar! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No, no puedes! ¡Porque ahora voy primero! ¿Pasó? ¿Dónde está la...? ¿Cómo que segundo? ¿Cómo que...? ¡Ah, la meta está por acá! ¿What? ¡Ah! ¡Espera, ¿qué? ¿What? ¡Está por aquí! ¡La meta está súper lejos! ¡Sí, sí, sí! ¡Está lejos, está lejos! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Se estrelló! ¡Se estrelló! ¡Vale, vale! ¡Veo la meta! ¡Veo! ¡La pasa y ganó! ¡Uh! ¡Qué asco! ¡Uh! ¡Let's go! ¡Espero mi pizza, eh! ¡Estra grande! ¡Estra XL! ¡Llena de... Oye, ¿y recuerda quién te ayudó, eh? O sea, yo, yo, yo. ¡Sí, sí, sí! Pero igual te tengo que aportar para la pizza, hermano. ¡Uh! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Suscríbete al canal!